Me recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia a Cegadores de Vida, vine con un amigo, ese día estaba bajo la influencia de la marihuana, había fumado con él, y él me invitó a la iglesia y llegué a Cegadores de Vida. Cuando llegué, el pastor Rudy estaba compartiendo una palabra, y no sé cuándo el Espíritu Santo vino sobre mi vida, y yo comencé a llorar, y no podía parar de llorar, yo trataba de parar, pero no podía. En ese momento yo me di cuenta que Dios había empezado algo en mí, yo no solo vine con una atadura de droga, sino con un odio en mi corazón, hacia mi papá, porque él abusó mucho físicamente de mi mamá, aún delante de nosotros cuando éramos chiquitos, abusó mucho de ella, y eso hizo muchas cosas en mí, que me llevó a ser una persona que ni yo mismo conocía, yo siempre decía, no quiero ser como mi papá, pero cada una de las cosas que hacía me acercaba más a la imagen de él, tenía un odio, un rencor, vivía peleando, me recuerdo mucho que mi mamá trató de hacer todo lo humano posible, porque yo cambiara, tuve los mejores colegios, en el Loyola, en el Don Bosco, estuve en karate, judo, natación, en el dominico americano, tuve muchas cosas porque ella pensó que esas cosas me podían cambiar, pero me impactó tanto y hoy me puedo reír, porque cuando llegué a la iglesia Segadores de Vida, cuando fui a mi encuentro, en esos tres días, Dios cambió mi vida de una manera sobrenatural, y lo que a mi mamá le tomó 19 años, en tres días Dios lo pudo hacer en mí, estoy bien contento en esta iglesia, hoy puedo decir que tengo una familia, hoy puedo decir que tengo mis hijos, tengo un ministerio, puedo decir que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, y estoy bien agradecido a Segador de Vida, y a mis pastores Rudy y María Gracia. Gracias por ver el video.